Hay un cuerpo Lo que en mi pecho es de pura soledad Tus caricias y tus besos Ya no tengo, tú no estás Las promesas que me hiciste He de quererme hasta el final Y ya no has vuelto a repetirla Porque no me quieres ya Aquellas mentiras Que tú me dijiste Acabas mi vida y no sé ni siquiera Por qué tú te fuiste Perdí la alegría Esta noche tan triste Cuando de tus labios escuché a Dios Y yo sentí morirme Hay un cuerpo aquí en mi pecho Y es de pura soledad Tus caricias y tus besos Ya no tengo, tú no estás Las promesas que me hiciste He de quererme hasta el final Y ya no has vuelto a repetirlas Porque no me quieres ya Aquellas mentiras Que tú me dijiste Acabas mi vida y no sé ni siquiera Por qué tú te fuiste Perdí la alegría Esta noche tan triste Cuando de tus labios escuché a Dios Y yo sentí morirme Y yo sentí morirme Aquellas mentiras Que tú me dijiste Acabas mi vida y no sé ni siquiera Por qué tú te fuiste Perdí la alegría Esta noche tan triste Cuando de tus labios escuché a Dios Y yo sentí morirme Aquellas mentiras Aquellas mentiras Gracias.